hola mis chicas bienvenidas al canal una vez más en esta ocasión os traigo una colaboración con nuestra amiga verónica abajo os dejaré la cajita de información el canal para que así paséis a ver el perrito que ya ha hecho que como habéis visto se trata de hacer un perrito y mis chicas aquí os voy a contar qué no sé por qué el editor ha decidido pues ponerme un poquito borroso pero bueno simplemente lo que estoy haciendo es poner una perlita de acrílico blanco y aquí otra perlita de acrílico blanco encima de la de antes se trata del perrito pobre estuve viendo bastantes vídeos la verdad es bastante complicado por lo menos para mí porque el nuevo mío en 3d y estuve viendo muchísimos muchísimos vídeos aquí como veis con el puntero le hice los ojitos ya después lo sigamos haciendo y ahora lo que haré será puntitos para que así parezca el pelo utilizaremos mucho el puntero haciéndolo todo el tiempo si se casen no pasa nada porque seguiremos poniéndole más acrílico esto como veis son los mofletes del perrito es una perlita y otra perlita más al lado y haremos lo mismo con el puntero si queréis si no lo podéis dejar para más tarde porque como ya os digo iremos añadiendo le acrílico a lo largo del vídeo aquí como veis cogí otra perlita para hacer las orejitas mis chicas como saben este vídeo como los del 3d lo hago en práctica porque no lo domino del todo trato que es lo importante pero no lo domino entonces nadie puede enseñar algo que no sabe vale así que yo simplemente os pongo como yo lo hice la práctica que yo tuve y espero os guste y chicas no dudéis pasar por el canal de verónica ella si domina el 3d y lo hace muy bonito que he estado viendo vídeos de ella bueno de hecho yo si estoy suscita a su canal y tiene unos vídeos muy bonitos y espero pues os guste nuestra colaboración que le hicimos con mucho amor y chicas yo a pesar de hacer este perrito yo seguí practicando porque soy bastante cabezona y cuando algo no me queda perfectamente bien siempre trato de seguir haciéndolo para que me salga bien lo que la verdad son las 4 si las 4 de la mañana y me tengo que levantar temprano para trabajar así que pues hice uno más y ya lo dejé así creo que este me quedó mejor que el marrón que lo veréis después en una foto pero pues bueno hay que seguir practicando ya sabéis que siempre os lo digo mucho pero si queremos perfeccionar algo hay que practicarlo mucho verónica me propuso hacer un perrito por mi perrita sansa y bueno ya sabéis que yo a todos digo que sí a mí me encanta aquí como veis ya empieza a coger forma de perrito ya le he puesto los ojitos y le he puesto la nariz encima de los mofletitos y aquí como veis voy a rellenar espacios vacíos para seguir dándole más volumen seguir rellenando los espacios vacíos entre los ojitos la naricita y con el pincel estoy dando puntitos luego haré un lacito bueno dos lacitos que son muy simples y bueno mis chicas pues yo os dejo con el vídeo espero os guste si es así regálame un like suscríbanse al canal si son nuevos y compartan el vídeo que eso nos ayuda muchísimo recuerden que la cajita de información les dejaré el canal de verónica para que pasen a ver qué fue lo que ella hizo un besote chao un besote chao y 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